salud con agua buenos días buenas tardes buenas noches en esta hermosa mañana de miércoles 6 de diciembre del 2023 se va acercando diciembre y sus posadas ya llegó diciembre y sus posadas y va llegando también la navidad pero no vamos a hablar de esto aquí en una plática mañana era más con irma de chihuahua hay tanto tanto que hablar pero existen dos compañeros en esta plataforma de youtube en esta bendita plataforma dos compañeros que en unos espacios se llama y lo voy a poner aquí porque apenas me encontré ahorita en la mañana ahorita que se llama herrería portana que abrió su canal apenas hace un mes el 4 de noviembre que tiene 213 suscriptores yo soy la 214 porque me acabo de suscribir para poder poner a ver si aparece allí con letritas azules herrería portana me suscribí pero apenas lo encontré hoy temprano tiene apenas cuatro vídeos y el otro se llama el otro el otro espacio en esta bendita plataforma youtube se llama radio mojarra él tiene más de trescientos cincuenta mil suscriptores y más de mil vídeos en esta plataforma en los vídeos se soman también los shorts ok pues existe ahí opiniones a favor o en contra pero nunca indiferente decía por allá en ciudad juárez por los setentas ochentas un locutor muy conocido que se llamó fermín robledo en favor o en contra pero nunca indiferente pues yo aquí nada más les voy a narrar un poquito de los hechos y ustedes qué opinan qué opinan pues aquí les bueno ya les mostré tenemos que ser parejos para empezar los dos son compañeros el herrero y el mojarra el mojarra así se le dicen muchos mojarra porque así nos dicen a muchos dicen a muchos yo no me crucé por el río pero se acostumbraba que se cruzaban en el río bravo por el río hay para llegar a eeuu y mojarra se le decía mojarra y pues eso tiene que ver yo no crucé por el río pero si me si fui mojada algún tiempo podría decirse porque por mucho tiempo no tuve documento bueno como ya les dije aquí el espacio de del herrero que cerraría portana cuatro vídeos doscientos trece suscriptores y ahora vamos a mostrarles el otro el otro hay que ser parejos parejos ahora les mostré este lo puse al principio porque si no no lo hubiera encontrado ok y el otro para mí es fácil encontrarlo porque veo vídeo del en la noche a mediodía en la mañana cualquier tiempito libre ahí estoy que hasta lo tengo aquí miren ahí está ahí está radio ya ni lo tengo que buscar ya está entre entre los que veo y precisamente con él ahí entre los comentarios me di cuenta ahí está vamos a ponerlo para que y el otro es mojarra aquí está radio mojarra con trescientos cincuenta y tres mil suscriptores y más de mil vídeos al herrero por ahí en comentarios algunos le dijeron gaby se va a llamar gabriel o eric que se va a llamar roberto entonces de momento no sé cuál es su nombre de pila y a mojarra del espacio radio mojarra ya sé que se llama la mayoría saben que el luis garcía pero yo sé su nombre completo luis enrique garcía sainz y sé mucho de él porque tengo un tiempo siguiéndolo ahora sí vamos a hacer historia un poco de antecedentes resulta vamos a entrar a la plática ok vamos a entrar a la plática leeré todos los comentarios yo no tengo comentarios borrados ni borraré comentarios sólo que sean muy agresivos que sean definitivamente que lleguen con la espada desenvainada pues claro yo lo único que hago los elimito no me no me no me para que haya pleito un pleito debe haber dos y no voy a hacer la segunda eso trato eso trato sólo cuando se meten directamente conmigo soy buena por las buenas pero por las malas me encuentran resulta que hace tiempo el compañero que se llama luis garcía ya lo sigo desde que quería hacer un proyecto turístico que se llame mojarra vil lo quiso hacer en otra en otra parte ahora que yo lo conocí en un en una terreno de ejidatarios no prosperó ese acuerdo le llamó alguien que ya conocía de años que se llama el compañero el compañero porque ya también tiene canal en estos días lo abrió leonel que va muy rápido porque muchos seguidores lógicamente suscriptores de de luis garcía se están yendo con él en en rápido llegó de de uno a diez de diez a mil a cien de cien a mil de mil a cinco mil y ya va llegando a los diez mil ok suerte para el compañero leonel con viveros pues hablando de leonel se comunicó y había conocido a luis en sus viajes se comunicó y le dijo te andas buscando un terreno aquí hay es venden una cascada la dan a cien mil pesos y quedaría bien tu mojarra vil ese acuerdo se concretó y llegó el día de que se empezó a construir luis garcía se puso el propósito de construir ese esa mojarra vil que era construcción en forma la obra negra los cimientos todo en 90 días en tres meses llegaron muchos ofrecimientos él tenía trabajadores ok entre esos trabajadores llegó un día un joven muy amable y dijo le dijo a luis garcía hola luis garcía yo estoy aquí porque hago trabajos de herrería sé que vas a necesitar trabajadores para puertas barandales y todo y mis padres mi padre no dijo mis padres creo dijo mi padre mi papá es seguidor tuyo ve todos tus vídeos te admira y me dijo que viniera a verte para esto ya habían ido varios trabajadores con luis garcía y él el recalcaba mucho que no nada más me mandan mensajes me mandan solicitudes les digo que vengan la persona que viene y se presenta conmigo es la que realmente quiere trabajar eso seguramente lo vio el papá del herrero y le dijo no le mandes correo electrónico no le llames de preséntate ahí con él allá por la por los terrenos de mazatepec y nada más llega hasta preguntando donde digan que donde queda rancho el andel de leonel ondiveros y allí vas a llegar pues ahí sí llegó ese joven herrero muy joven y le ofreció sus servicios de herrería y si ese apalabraron hicieron tratos se le dijo que iba a hacer y se contrató el herrero pues en esa construcción se trabajó a marchas forzadas andaban más de 50 casi 100 trabajadores como hormiguitas como hormiguitas llevando cemento y todo porque porque luis garcía dijo empezó a decir que él había hecho una apuesta que iba a terminar esa construcción por lo menos el restaurante en 90 días y él dijo que alguien por ahí le hizo una apuesta le apostó ok te apuesto tres mil dólares a que no termina hace 90 días luis garcía le dijo a esa persona que le apostó pues yo sé que voy a ganar y yo voy a ganar y te doblo la apuesta no van a ser tres mil serán seis mil porque yo sé que voy a ganar y ahí hubieron otras personas que apostaron más poquito en la apuesta subió a diez mil dólares entre el de seis mil y otros y así es que si luis no terminaba en 90 días iba a perder diez mil dólares yo que creo en ese sentido yo creo que no hubo apuesta y yo voy a creer yo soy como santo tomás hasta no vea la persona que apostó que la entrevista el luis garcía o alguien por ahí que diga si yo fui el que apostó y a mí sí me pagó los seis mil dólares y yo soy de palabra y que tenga testigos porque para mí que fue una manera de luis garcía el mojarra de forzar a sus trabajadores de forzar todo y de pushar 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 para que la obra negra para toda la construcción estuviera en 90 días y si fue un trabajo muy pesado para tantos trabajadores que anduvieron ahí para el joven de los 15 para para otro señor que se lastimó sus manos andaban corriendo aparte de otra manera más de de que esos trabajadores pusieran su mejor esfuerzo que cara que que les decía el trabajador que trabaje más duro y el que yo vea que trabaja más se va a quedar aquí de planta y pues de ellos con su necesidad todo le echaban ganas que yo los veía y hasta nada más de verlos me cansaba no estoy criticando es lo que yo percibo en esto que que más que apuesta fue una manera inteligente entre comillas de forzar a los trabajadores a que le echaran ganas y esa obra negra que es lo más pesado de una construcción se terminará en 90 días es una obra negra que hicieron en 90 días la verdad casi más de la obra negra ustedes saben lo que es cimientos pisos techo de una que se llama cabaña de cristal de otro que va a ser que es un restaurante que es bastante bastante y de otra parte tres construcciones a la par en 90 días llegó el día de la pre inauguración que fue a principios de noviembre y todo y así como te estamos a pues también el herrero tenía que trabajar forzado forzado para terminar todo lo que iba a implicar ventanas cercos barandales algo por ahí pasó pero en lo que el trato el herrero lo que entiendo y lo que hubo en una plática que está en los dos canales tanto de radio mojarra como de aquí lo voy a ver porque todavía no se me graba de cómo es el otro como les dije herrería por lanta algo así ahí ya se las puse bueno en los dos canales está ese vídeo que se grabó hace menos de una semana y donde ahí entiendo entiendo que se compró todo el material de la herrería el 100% del material pero se quedaron a deber ahí por parte de luis garcía o sea de el mojarra al herrero 30 mil pesos el herrero le exigía en ese vídeo a luis garcía que le pagara que él por lo menos había comprado todo el material el trabajo no estuvo terminado porque ya el día de la pre inauguración llegó el herrero con todo todo el material para instalar con detalles que faltaban lijar las puntos de la soldadura pintar al burro barandales y las puertas no se pusieron porque ya era el mismo día la inauguración y aparte luis dijo no pongan las puertas no las coloquen porque vamos a estar metiendo mesas y sillas ahí estuvo el herrero en esa gran fiesta donde fueron muchas personas de muchas partes hasta de eeuu y ya después de ese día el herrero inclusive fue entrevistado ahí por otro compañero que se llama que el canal latinos pero que él se hace llamar luis garcía que se dicen tocayo no sé si será luis garcía ahí hasta pienso que son socios en esto de youtube porque bueno pero ya será otro cuento la idea que después de esa inauguración en este mes empezó el problema con el herrero a contratar luis garcía otro herrero a decir que el otro herrero no le había terminado el trabajo que otros herreros trabajaban mejor y pues como yo veo nada más a luis garcía yo cuando no tengo algo bueno que decir mejor no digo nada menos escribo y aquí pues mejor no opino porque desconozco todo el fondo le estoy diciendo lo que percibí y llegó el día de este vídeo que les estoy contando que está en los dos canales de los dos compañeros tanto del herrero como de el mojarra donde el uno no le quiere pagar porque dice que no terminó que faltó pintar el otro le le defiende su punto de vista que dice pero yo compré todo el material lo traje hasta este lugar para decirles otra cosa que también percibo que el herrero hizo muchos viajes y tuvo que viajar bastante porque por vídeos que han mostrado tanto leonel viveros como luis garcía para llegar a rancho el andel que ahora también va a estar ahí mojarra vil en mazatepec tienen que recorrer un tramo bastante extenso de carretera muy bonitas vistas muy bonitos paisajes pero bastante de manejar y ustedes que no sé de qué distancia irá el herrero pero no viven ni en mazatepec ni cerca de rancho el andén donde va a quedar mojarra vil que será la inauguración el día último de diciembre pues él alega ya compró todo el material y eso sí lo creo llegó con todo su material le faltó instalar algunas cosas unas puertas yo creo por lo largo de las distancias tuvo algunas fallas en las medidas le faltó pintar algunas partes pero él alegaba pero alega discutía que él compró todo el material y yo entiendo que todo el material es mínimo haberle pagado por el material más del 50 por ciento de lo que acordaron de palabra o en escrito eso eso descuento de otro cantar pues resulta que al final luis le vino dando al final de esos 30 mil le decía pues termina el trabajo el herrero no quiso terminar ya dijo no pues no es que si no me has pagado ya me has dicho que me haces transferencias dos tres veces no me pagas no me pagas yo ya no confío en ti no te no quiero pagarte yo vi a ese herrero que aunque no vi no voy a decir para mí que tiene la razón que no pero aunque no hubiera tenido la razón que temple que temperamento para no perder la calma como dirían por allá nuestros abuelos para no perder los estribos mantuvo la calma hasta el final al final se despidió con un abrazo pero me imagino que por dentro estaba con coraje porque al final luis nada más haciendo cuenta le descontó la pintura le descontó lo que no puso las puertas le descontó varias cosas y de esos 30 mil que el herrero exigía pedía como justo por el pago luis le pagó 6 mil pesos con esos 6 mil pesos se fue se fue el herrero y ya pues ya vi del herrero si los cuatro vídeos que tiene ahí un trabajador le dice un trabajador del herrero le dice que en esos días el de trabajar tanto con soldadura saben que eso lastima la vista se lastimó hasta hasta la vista fue con un doctor medicinas y consulta médica ese a ese trabajador del herrero le salió a mil cuatrocientos pesos y ellos pues ya van a tener su canal van a enseñar de me imagino los que quieran aprender herrería van a aprender ahí cómo hacer ventanas cómo hacer diseños y pues ahí ya también bien comentarios que no falta quien esté amenazando al herrero de decirle que se calme va a conocer lo que es un fierro decirle que se calme y son amenazas fuertes que esperamos en dios yo espero en dios que no se cumplan porque aquí en las redes sociales si se despierta ese tipo de sentimientos tan negativos entonces aquí voy a leer el comentario diane pulido que gusto saludarte como ya terminé a grandes rasgos de la historia un poco de lo que es la controversia entre el herrero y el mojarra ustedes opinen ustedes opinen y por lo pronto pues yo estoy suscrita con los dos estaré siguiendo viendo los vídeos de radio mojarra al que pensaba o pienso todavía visitar en el 2025 pero probablemente si esto no se olvide este vídeo que esté haciendo no se olvida me van a cerrar la puerta pero no me puedo quedar indiferente a hacer un vídeo de lo que estoy percibiendo y y qué gusto verte por aquí mi diane pulido cómo estás ay pásame un traguito de ese chocolatito caliente que te estás tomando con una conchita ay a ver si me animo a decorar mi arbolito pues yo aquí estoy con ustedes aquí miren de mi pared de nieve aquí me siento si tengo aquí siento que estoy por allá en un paisaje de puro espino aquí cuando siento quiero ver algo alegría me siento aquí contemplo y contemplo esos hermosos colores y pues acá los recuerdo a ustedes siempre que quiero si pertenezco pertenezco y a quien le cuento mis aventuras más aventureras es a ustedes de aquí de youtube todavía desde hace cinco años mi diane pulido gracias por estar aquí luz hernández que ya cuando no tenga un comentario de luz hernández aquí la voy a olvidar porque no me olvidan ni en los en vivos ni detrás de cámaras deja parte que dejas un comentario en los en vivos también te vas y dejas un comentario en los vídeos en los comentarios ya fijos gracias gracias luz hernández gracias ya no he pulido yo sé que muchas no están al momento les agarro desprevenidas ya no tengo horarios para las pláticas mañaneras pero siguen siendo antes de 12 de mediodía para que puedan ser pláticas mañaneras con ustedes mis bellas personas mis bellas que siempre serán bellas 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 lindas hermosas si es un trabajo muy pesado peligroso el de herrería si es herrero pues es que imagínense hacer hacer ventanas para todo un restaurante y puertas y tenían que hacer algo de barandales y todo y a 90 días aparte estarlos transportando a lugares lejos o irse a soldar ahí en un lugar que no era su taller para ellos fue pesado pero pues mojar a la luis garcía tiene también sus razones para no pagarles yo pensaba pues luis garcía acá rato anda regalando dos mil pesos aquí dos mil pesos allá cinco mil allá compró unas mesas y unas sillas que a mí se me hicieron tan caras tan caras tan caras que con lo de tres cuatro mesas le hubiera dado los 30 mil dólares al herrero tan caras así fueron no se crean pero sí costaron caras esas mesas y sillas entonces me imagino que aquí fue lucha entre los dos fue lucha de poderes a no dejarse a no dejarse intimidar pero luis garcía pienso que le hubiera dado sus 30 mil pesos que para él a todo lo que anda regalándole a la gente humilde no hubiera sido malo mucho tal vez le hubiera pedido ya estoy opinando ok le hubiera pedido a su gente miren no sé qué piensen del herrero de mi bolsa le voy a dar 30 mil pesos de mi bolsa pienso que tal vez su misma gente le hubiera dicho ok te vamos a reponer esos 30 mil pesos y de 100 en 100 dólares porque le llegan muchos dolaritos los hubiera completado sin embargo ahora hay mucha gente en comentarios lo he visto que le están que le están ofreciendo al herrero saber dónde está para enviarle y que él pueda recuperar eso ayudarlo ayudarlo para que él no tenga pérdidas y le pague a sus trabajadores era justo que le hubiera dado de sus 30 mil no sé si sepas el caso pero es lo que yo les cuento no digo que tengo la razón yo no iba a opinar mi punto de vista simplemente les iba a comentar algo de los hechos para que ustedes formen su propia idea y formen su opinión para empezar el herrero me cae muy bien luis garcía también me cae muy bien pero como que en esto como a muchos cayó lo se bajó un poquito del pedestal donde en lo personal yo lo tenía y me hizo recordar cuando yo empezaba en este canal ahorita les digo luis garcía tiene 350 mil suscriptores el herrero tiene 200 que yo fui la 214 me hace recordar cuando hace 5 años yo no llegaba ni a 100 suscriptores y hubo allí una controversia con una compañera que yo visitaba en aquel momento cada viernes y que me atacó en las redes sociales pero no decía mi nombre porque al decir mi nombre y que esa compañera tenía en ese momento casi 500 mil y les digo y como y pues me hizo por esto tal vez me identifiqué con este compañero me hizo recordar aquellos momentos aquellos momentos que yo dije si cierran este canal de youtube no importa pero no me voy a quedar callada aunque ante lo que considero algo que hacen los que poderosos para tratar de callar a los que creen que no tenemos nada de poder pero tenemos nuestra voz y gracias a dios este pequeño espacio que nos permite hablar y hablar y exponer nuestra nuestra forma de pensar aunque muchas veces tal vez no sea la correcta con eso les voy a dejar muchas gracias hasta la próxima plática mañanera aventura o video de irma de chihuahua irmita si cuando alguien hace algo malo uno si le pierde la fe tal vez no sea malo pero si bajan un poquito del pedestal porque por lo menos en ese en ese video que les digo están los canales de los dos y yo cuando lo vi primero apenas ahora en la mañana encontré el de el de el del compañero este que todavía no sé cómo se llama del herrero y cuando vi ese video yo decía ay aquí luís está grabando porque el herrero también no graba y no si estaba grabando también porque ya tiene su canalito que apenas abrió hace un mesecito pero que de aquí yo sé que se van a ir dos o tres y tú luz hernández vas vas a hacer una por allá me saludas y ya me tiene a mí también y pues ya de él son ganancias que se le hemos hemos ido de allá de con luis garcía dios les bendiga de nuevo les digo hasta la próxima plática mañanera aventura o video de irma de chihuahua y no estoy en favor ni en contra de ninguno de los dos para que no vengan acá los de radio mojar atacarme atacarme y atacarme simplemente considero que debía hacer esto y y se me ocurrió hace cinco minutos que dejé de ver los cuatro videitos que tiene por ahí el compañero el herrero pero que es donde lo encontré lo encontré por allá supe que existía que tenía canal donde lo encontré precisamente viendo uno de los videos de radio mojar hasta la próxima ahora sí con esa foto que me regalaron hace muchos años pintada a mano sacada de esta foto blanco y negro les voy a dejar gracias 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 diane pulido ya sé una vez también aquí les conté el el caso de un sujeto sujeto lo peor de youtube y después vi que ando viste por allá y te enteraste un poco aunque sea por curiosidad ustedes también van gracias porque me acuerdo que tú cuando hablé de aquel sujeto tú dijiste aquí como estás diciendo ahorita yo no sé nada de él no sé ni quién es y después fuiste a verlo y te diste cuenta que lo que yo estaba diciendo era la verdad porque después he visto comentarios lo que piensas también de ese sujeto casi lo mismo que yo y a ti que no te ofendió como me ofendió a mí ya está la próxima les dejo también fui joven vaya ah y ya que están más de dos aquí les voy a vamos a terminar con esto que dice claro que sí gracias dios por un nuevo día de vida que tu misericordia nos concede que sea para tu gloria para nuestro bien y el de nuestro prójimo y ahora padre ilumínanos para hacer bien nuestra parte en tu plan de hoy amén amén y amén 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 amén